Y acá la verdad que con unos aumentos, mucha inflación, cada vez que tenemos que reponer mercadería, viste, te cuesta, porque vos tenés un precio a la venta y ese precio te viene, digamos, de costo, cuando vos lo volvés a invertir. Entonces estás todo el día cambiando precios, viste, la verdad, y la venta está muy tranquila, la verdad, está muy bien. ¿Qué pasa con el tema del aceite, los buenos fideos, todo lo que tenga que ver con harina? Eso es faltante. Ponele harina en este momento no tanto, pero aceite sí. Lo que es girasol cuesta conseguirlo. Nosotros a veces pedimos para mayoristas que son de afuera y los pedidos no llegan. Y le preguntamos a los vendedores y nos dicen que no hay. Que no hay o especulan, por ahí lo tienen guardado en realidad y como no tienen un precio no te lo envían. ¿Cuál es el último precio que tuviste del aceite? No sé si es por litro o mil litros la botella. Teníamos 2,90, un precio de una marca que no es muy... O sea que es buena, que es más o menos accesible y ya ahora la teníamos más, 3,50. O sea, no teníamos un precio. Varía mucho, la verdad. Y los que son de marca, no. Marca a marca se van mucho más. ¿Cuánto tiempo hace que están con faltante del aceite? No, y será del mes pasado más o menos. Sí, sí. Y poner el azúcar también empezó a escasear. Pero ahora, con el tema del dólar en realidad se disparó más también. Y algunas cosas ya empezaron a faltar. Yo te preguntaba de la harina también, en ese sentido. La harina, la verdad que no nos han dicho, pero me parece que me dijeron que sí. Porque nosotros no estuvimos reponiendo tanto justo en este momento, pero me dijeron que por ahí sí está escaseando. ¿Fideos? Fideos no, pero sí varía el precio. Algunos que eran bastante económicos aumentaron un poquito más de lo que siempre aumentan. Pero no, escaseando no. Lo que es ponerle lácteos también o los que son queso, esas cosas, estamos todo el tiempo variando porque aumenta muchísimo también. ¿Fiambre? Y fiambre también. Y es más, por el fin de semana creo como tres veces me cambiaron los precios que iban aumentando. Como que a ellos mismos le van aumentando y te van avisando hasta un domingo, ponele, para que vos arranques el lunes ya con el precio aumentado, digamos. ¿Qué pasa con el consumidor? Cuando se llega y vos le decís, bueno, hoy sale 10 y mañana sale 20. Y la verdad que se preocupa muchísimo. Tiene que achicar la compra. Consume menos y busca mucho el precio, si hay descuentos, viste, con el banco o cosas así. Pero sí, se tiene que ponerle a los jubilados, le cuesta muchísimo. Tiene que achicar mucho la venta, o sea, la compra, digamos. Y sí, se ve mucho en la gente porque le cuesta realmente en todos los aumentos y es mucho.